Creo que nadie, absolutamente nadie, se hubiera pensado que en 2022 estaríamos hablando de Dragon's Dogma. Un juego que salió en 2012 y que, sinceramente, yo creía que era una entrega spin-off o algo así de Dragon Age. Y no, no me engañes, porque según he visto en términos de ventas, este juego está entre que seguramente no lo has jugado nunca y que no lo jugaste nunca pero habías oído hablar de él. Ah sí, el Dragon's Dogma Dark Arise en el título de rol medieval centrado en el combate y la exploración con un fuerte componente narrativo ambientado en una tierra llena de monstruos y criaturas fantásticas. ¿Te refieres a ese juego? Ni idea de qué me hablas, bro. Tras el anuncio de que Capcom, sí, sí, los mismos que Resident Evil y Luchador Callejero 6, estaban trabajando en un Dragon's Dogma 2, la comunidad de pronto se ha vuelto loca y todo el mundo ha empezado a jugarlo porque... Sorpresa, sorpresa, parece que no era un título de Electronic Arts como la gente pensaba, como Dragon Age. Dragon's Dogma es un juego tremendamente divertido y lleno de carisma que, por culpa de la sobresaturación de títulos de este estilo, pasó tristemente desapercibido. Pero me he tomado la molestia de jugarlo y tras terminarlo creo que es momento de contaros por qué este juego es tan sencillo y complejo a la vez. No os mentiré, a mí también me daba mucha pereza jugar a un juego que, bueno, no lo vamos a negar, se ve tremendamente genérico. Es como si cogieses al The Witcher 3 y lo pasaras por una máquina de downgrades para que parezca un juego de Play 2. Pero es que ahí es donde está la gracia, en que es tremendamente genérico, lo sabe y se aprovecha de ello para pillarnos con la guardia baja. Porque debajo de todas esas capas de escenarios random, bichos que hemos visto miles de veces y personajes que se ven aún peor que los de Skyrim, lo cual es todo un logro, Dragon's Dogma te atrapa con una historia que, joder, es que tiene buena pinta. Cuando empiezas, controlas a este tío y te enseñan en un escenario bastante lineal todo lo que necesitas saber. Yo en este punto estaba pensando que el personaje te lo creabas tú y podías escoger tu apariencia y tal, como en cualquier juego de rol del estilo. Pero es que cuando crees que no será así, que no será el típico juego de rol medieval genérico, resulta que avanzas por la mazmorra, consigues derrotar al boss final, y sí, al final sí que es un juego de rol genérico. Es como sentirse que tú eres el gato de la teoría del gato de Schrödinger. Y además tiene un creador de personajes muy bien diseñado, donde puedes escoger la altura, el peso, el sexo e incluso cómo camina. Pero, oh, no, 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 ¿qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué una de las caras predefinidas es el tío ese del manga que dice siempre J. Bullen? No, apártate. Estos son los 30 detalles alucinantes de Dragon's Dogma. ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Qué te encuentro? ¿Dónde estás, Miyazaki? ¿Estás aquí? ¿Eh? ¿Estás aquí? Todo empieza en un día tranquilo en Kasardis, un pueblo pesquero. Vemos a los niños jugando, a la gente paseando, y un puto dragón está calcinando a medio pueblo. ¿Sabéis? En muchos juegos los dragones nos los presentan como criaturas temibles. Ahí tenemos Skyrim o Elden Ring. Pero, al fin y al cabo, todos se acaban muriendo cuando su barra de vida se agota. Aquí, no solo el dragón no recibe ningún tipo de daño, sino que de un solo zarpazo. Ah, y aparte te arranca el corazón y se lo come. Muy bien, Capcom. Este sí es un motivo de peso para el personaje principal. ¿Qué ganas tengo de encontrarlo de nuevo más adelante con todos mis atributos al máximo para sentirme que estoy en Dark Souls? Volviendo a lo genérico que es este juego, sí, es un juego de mundo abierto. Pero, normalmente, en este tipo de títulos tenemos bastísimos mapas llenos de lugares a los que ir. Aquí también, pero a la vez se nota como que es un mapa con la medida justa. Sí, ir de una punta a la otra del mapa a pie es terriblemente frustrante, pero, por suerte, existe el viaje rápido, que solo funciona en algunos sitios, y además, para transportarte necesitas un objeto extremadamente raro que es de un solo uso. Así que piénsatelo dos veces antes de gastarlo. Por lo que la mayoría del tiempo estarás yendo a patita de un lugar a otro, lo cual hace que sea más... Inversivo. Aquí, como buen título de rol genérico que es, tenemos misiones principales y secundarias. Y las principales se sienten verdaderamente muy únicas, y las que se desarrollan lejos de la capital, que es donde se encuentra la gran mayoría de mercaderes y personas de importancia, se sienten como una travesía. Uno de los mejores y peores momentos que he vivido en este juego fue cuando tuve que ir hasta un extremo del mapa para derrotar a un grifo, a un jefe, y cuando terminé la misión, no podía teletransportarme. Apenas me quedaban objetos de curación e hice todo el camino de vuelta en una zona donde el viento te ralentiza. Era de noche y no tenía aceite para recargar mi linterna, y para colmo me emboscaban cada dos por tres. Fue una experiencia totalmente miserable, difícil y lenta, pero cuando conseguí volver a la capital para informar de nuestra misión, cerré el juego porque estaba hasta los cojones. Y eso me lleva a hablar de la dificultad del juego, el cual camina en una línea muy fina entre facilito gente y... La mayoría del juego nos lo pasaremos explorando o batallando, y en los combates siempre habrá o bien un número inmenso de enemigos a los que derrotar, o bien un jefe, y creedme que siempre serán combates largos, porque, bueno, los combates contra muchos enemigos, pues, es lo que tienen, y los jefes tienen barras de vida tochísimas, y que además hacen la de Sekiro, ¿sabes? A la que acabas con una barra, ¡pum! Ahí tienes otra, y otra. Y aquí entra la mejor mecánica del juego, y que me sorprende que no se haya usado más en más títulos del género. Puedes o bien agarrar a los enemigos para dejarlos a tu merced, o puedes escalar a los enemigos grandes como en La Sombra de los Colosos, y escalar un cíclope hasta la cabeza mientras te zarandea para tirarte y consigues llegar y le revientas su punto débil es majestuoso, porque le causas muchísimo más daño que no solo si lo aporreas. Así que el juego te plantea el dilema de ¿te atreves a escalar esta mole y te arriesgas a que te tire o te aplaste causándote mucho daño, pero si lo consigues lo vas a reventar? ¿O prefieres ir más despacio y seguro mientras lo vas debilitando poco a poco? Y ya que estamos en el combate, es alucinante lo profundo que es. De por sí no puedes usar cualquier arma todo el rato, porque aquí tienes que escoger una clase, sí o sí. Puede ser un guerrero armado con un mandoble, un mago que se centra en distintos hechizos a distancia, o un ladrón rápido y versátil. Hay hasta nueve clases distintas, pero si vais a jugar el juego, hacerlo con una clase a melee porque los hechizos y las armas a distancia son bastante genéricas. Tú eliges en qué clase quieres especializarte y como me he querido marcar un fanfic de Berserk, pues me he relegado a solo poder usar armas grandes. No puedes cubrirte y eres lento, pero causas mucho daño con cada impacto. Además, cada clase tiene una serie de habilidades únicas. Todos tienen ataques ligeros y pesados, pero aparte puedes aprender otras técnicas para incrementar tu efectividad en combate. Está bastante bien logrado y hay mucho donde escoger. Incluso durante los combates puedes saltar, que ahora que ya ha salido Elden Ring pues lo vemos como algo natural. Pero recuerdo que lo que hacíamos hasta ahora en los alma juegos era mucho más estático. Lo único que he echado de menos en el combate es que no puedes fijar a enemigos, y estos muchas veces son muy rápidos si preparas tu gran golpe y se te escapan porque, bueno, no quieren morir y que tampoco puedes esquivar, aunque saltando más o menos puedes llegar a zafarte de la gran mayoría de los enemigos, excepto de los arqueros humanos que tienen la puntería digna de un cirujano. Pero para hacer frente a todos estos enemigos no estarás solo, sino que puedes contar hasta con tres compañeros para que te ayuden y puedes darles órdenes básicas en combate, y esto está súper bien implementado con la historia. La mayoría de acompañantes de este tipo de juegos de rol son, bueno, mulas de carga para que no nos salten las alarmas del síndrome de Diógenes, pero aquí tiene mucho sentido que es Zen. Pero para ello voy a tener que poneros un poco en contexto. Nuestro personaje es un Arisen, una especie de elegido para mantener el orden natural del mundo, y nuestro objetivo final será el de dar caza al dragón que nos ha robado el corazón. Un Arisen nace cuando alguien que tiene las de perder demuestra que tiene el suficiente valor como para intentar hacer frente a algo que sabe que seguramente lo va a destruir. Por eso cuando nos enfrentamos al dragón sabiendo que seguramente íbamos a morir, nos convertimos en uno. Básicamente los Arisen son gente que cuando ven que algo lo supera intentan derrotarlo como pueden. Es un poco la versión medieval de Ser Amber Heard. No sabes dónde te metes, tienes las de perder, nadie te va a creer, no lo intentes mi cielo. Bien, pues resulta que en Dragon's Dogma existen una serie de guerreros llamados peones que nos van a seguir donde quiera que nosotros vayamos como si fueran nuestras groupies. Es una excusa excelente para meter las mecánicas de compañeros y además serán de muchísima utilidad. No solo puedes escoger qué clase de peones quieres que te acompañen y eso puede ayudarte a crear un grupo equilibrado para los combates, sino que hay un montón de frases contextuales que van a ir soltando para darnos información sobre las misiones y los lugares donde estamos. Y si no estamos contentos con nuestros acompañantes, pues buscamos otro peón, despedimos el que tenemos y bienvenida a la familia Nessa, te he elegido por tus altas capacidades de oratoria y elocuencia, espero que seamos muy buenos amigos. En general es un juego muy divertido que si vas al grano lo puedes terminar sorprendentemente rápido y tiene mucho contenido, que si quieres lo puedes hacer y si no pues haces las misiones principales y ale, que es lo que he hecho yo. Nunca he tenido que farmear para las misiones principales y todos los combates han sido duros y divertidos a la vez y eso en un juego de estas características es algo que aprecio muchísimo. He dicho cosas muy buenas de este juego y parece que sea el Dark Souls de los juegos que se parecen a Dark Souls y no son Dark Souls. Pero no es perfecto ni por asomo. La mayoría de las animaciones son muy básicas y los diálogos son muy genéricos. El juego ha envejecido un poco mal y no hay tanta sensación de libertad como en otros títulos similares. Pero oye, aún así, ahora mismo está súper barato en Steam. Así que si queréis disfrutar de una buena historia mientras os dais de leches con criaturas fantásticas, jugad a Dark Souls. Y si ya lo habéis hecho, jugad a Dragon's Dogma que no tiene nada que ver con Dragon Age. ¡Hola! Como siempre, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que te haya gustado mucho el vídeo. Si es así, por favor, si me puedes dar un like bien bonito, pues... Oye, te lo voy a agradecer. Y sin nada más que añadir, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!